Sí puedo decir que han existido errores en el procedimiento y respaldo plenamente la decisión que ha tomado el señor gobernador de la provincia como máxima autoridad en materia policial de pedir que se haga un relevo policial en el caso de la provincia de la SOA y respaldo yo su petición, me sumo a esa petición y no se olvide, siempre los mandos policiales están subordinados a las autoridades civiles, caso contrario, ¿de qué estado de derecho hablamos? Hemos tenido un contacto el día de ayer vía telefónica con el señor ministro, hemos quedado en mantener y continuar la conversación el día de hoy le he expresado mi preocupación de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en la provincia y le he manifestado además nuestro respaldo al señor gobernador y a su decisión y a su petición